Hola, soy Carlos Huerta, director ejecutivo de USMix Fusion e instructor de este curso titulado La enseñanza de inglés, español y francés con STEM, un método de enseñanza de acceso abierto creado por USMix Fusion, que es el acrónimo de Students Empowered, Estudiantes Empoderados. Vamos a estar en este curso del 11 al 15 de abril de 2016 como parte del evento Cultivando la Internacionalización en el Ámbito Académico de Instituciones de Educación Superior. Como ustedes saben, los idiomas extranjeros se consideran como una parte de las diferentes actividades que se llevan a cabo a nivel institucional para fortalecer la internacionalización integral institucional. En este video, primero les voy a explicar el objetivo de este curso, los elementos del mismo, la creación de este método, nos vamos a enfocar en el método y cómo utilizarlo para enseñar idiomas, vamos a ver unas citas para reflexionar a detalle las responsabilidades de los estudiantes y del instructor. Cerramos el video y explicaré qué viene después de ver este video. Los objetivos del curso, bueno, el objetivo principal es aprender cómo implementar este método en sus clases de idiomas extranjeros y prepararse para poder llevar a cabo un programa piloto. Los elementos de este curso, primero van a ver esta presentación en video, después revisar los recursos adicionales, foros, va a haber durante la semana tres foros, uno de presentaciones personales, abierto lunes-martes, uno de preguntas y respuestas, abierto martes, miércoles y jueves, y por último un foro de conclusiones, abierto jueves y viernes. Al final también van a ustedes a contestar una encuesta que nos va a dar retroalimentación sobre el curso, sobre la plataforma educativa y sobre el evento. ¿Qué es STEM? STEM, como ya lo dije, es un método de acceso abierto, le llamamos de acceso abierto porque para aprender cómo usar el método, para aprender sobre el método, para aprender a pilotearlo, tenemos recursos de acceso abierto en el sitio de USMX Fusion, en estas direcciones que ven abajo, y no solo se utiliza para enseñar idiomas, sino que es útil para enseñar cualquier materia. Ya veremos más adelante que ustedes se darán cuenta que efectivamente se puede utilizar para enseñar cualquier materia, aunque en este curso nos vamos a enfocar para enseñar idiomas extranjeros. Muy bien, su servidor y la maestra Jennifer Granger somos los creadores de este método. Ahora, ¿por qué creamos STEM? En primera, porque todavía está muy arraigada la estructura tradicional de poder en el aula. Eso significa tener al profesor enfrente del aula, él tiene todo el poder y los estudiantes, digamos, tienen que lidiar con esa realidad. Por esa razón, muchos de ellos se aburren rápidamente, pierden interés, a veces, inclusive hay indisciplina. Y lo que proponemos con este método es una nueva estructura de poder, una manera innovadora. Los estudiantes están a cargo de los procesos de enseñanza-aprendizaje y, bueno, también como parte de nuestras actividades de internacionalización institucional, por medio de este método, integrar un componente internacional e intercultural en las clases. ¿Qué es el método STEM? Si las clases que imparten se asemejan todavía al método tradicional en el que el profesor tiene el poder y está casi todo el tiempo enfrente del grupo, es un momento de cambiar de paradigma. STEM es la abreviación, como ya lo dije, de Students Empowered o Estudiantes Empoderados y este método le servirá para que los alumnos realmente puedan saber, puedan ser y puedan hacer. Para que los alumnos sepan saber, hay que dejarlos aprender por sí mismos. Para que sepan ser, hay que dejarlos ser. A veces no los dejamos ser. Y para que puedan hacer, también hay que dejarlos hacer. Para lograr esto, necesitamos retirar al profesor de enfrente de la clase y dejar que la magia suceda al dejar que los alumnos aprendan, sean y hagan. El profesor, entonces, se convierte en un guía, un planeador y un evaluador. Guía el rumbo de lo que sucede dentro del aula para el alcance de los objetivos. Planea todo el curso por adelantado, asignando responsabilidades a los estudiantes y dándoselas a conocer al inicio del curso en un calendario en el que el profesor planea cada una de las clases de todo el curso. Hace evaluación formativa del aprendizaje y el desarrollo de las competencias de cada alumno. La evaluación formativa sirve para formar al estudiante, ¿verdad? De ahí viene la palabra formativa. O sea, este tipo de evaluación tiene que ayudarle al alumno a aprender. Este tipo de evaluación tiene que ayudar al alumno a formarse, ¿verdad? Los alumnos toman como suyo el curso y se convierten en protagonistas de los procesos de enseñanza-aprendizaje que suceden dentro y fuera del aula. En equipos, los alumnos facilitan las clases, preparan los materiales, monitorean el aprendizaje del grupo en el aula, en el laboratorio. Y, bueno, todo esto lo hacen en el idioma meta. Hacen escenarios en los que representan o actúan situaciones reales en los que aplican los conocimientos vistos. Se convierten en vinculadores internacionales e interculturales. Vinculan la clase con la realidad al traer invitados de la comunidad, invitados internacionales o invitados interculturales, o de comunidades indígenas o de culturas diferentes. Muy bien. Ahora, veamos los principales componentes de STEM con más detalle. STEM tiene cuatro componentes principales. Facilitación de clase, escenarios, invitados internacionales e interculturales y portafolios. Es importante tener en cuenta que los estudiantes son los encargados de estos componentes. La facilitación de clase está dirigida por los estudiantes. Los escenarios son creados y actuados por los estudiantes. Los invitados internacionales e interculturales son invitados e identificados por los estudiantes. Los portafolios son diseñados y compilados por los estudiantes. Hemos visto en varios cursos piloto que estos cuatro componentes empoderan a los estudiantes de manera exitosa. Antes de entrar a detalle en los cuatro componentes, nos gustaría ofrecer una advertencia. Hemos piloteado exitosamente este método en más de 20 aulas en instituciones públicas y privadas, pero la integración de los cuatro componentes al mismo tiempo puede representar un cambio profundo para ustedes y para sus estudiantes. Así que no tiene que incorporar los cuatro componentes al mismo tiempo en sus clases. Usted puede elegir pilotear dos elementos o tres a la vez o incluso solo iniciar con uno de sus componentes. El primer componente es la facilitación de clase que está a cargo de los estudiantes en el idioma meta. Empoderar a los estudiantes significa dejarlos aprender. Los dejamos aprender de manera autónoma para que estén preparados para facilitar una clase o un tema. Empoderar a los estudiantes también significa dejarlos hacer, para que asuman la responsabilidad del proceso de enseñanza-aprendizaje para ellos y sus compañeros de clase. También tenemos que dejar a los estudiantes ser. Les dejamos ser para que sean capaces de echar mano de sus aptitudes individuales, sus conocimientos previos y su creatividad sin necesidad de que el instructor intervenga todo el tiempo. Cuando los estudiantes facilitan las clases hay tres partes. Presentación, actividad interactiva y actividad impresa. Para la presentación, los estudiantes son los encargados de presentar el tema del día. Para la actividad interactiva, los estudiantes crean y facilitan una actividad que es interactiva y que involucra a todos los compañeros de la clase. Por último, los estudiantes preparan e imprimen para todos sus compañeros una hoja con uno o dos ejercicios que refuerzan el tema aprendido. Ellos, quienes están facilitando la clase, caminan alrededor del aula y supervisan y ayudan a sus compañeros de clase mientras trabajan en esta actividad impresa y mientras llevan a cabo la actividad interactiva. Es importante destacar aquí que si los estudiantes tienen un libro de texto, pueden utilizar el libro como fuente para preparar su presentación y sus materiales, pero el libro no debe ser la única fuente. Se anima a los estudiantes a encontrar los mejores recursos para facilitar sus temas. Si nosotros como profesores damos a los estudiantes todos los recursos y las fuentes bibliográficas, ¿cómo pueden ellos desarrollar las competencias que necesitan para distinguir la información valiosa y útil en una sociedad de la información? Sugerimos que los equipos sean de 4 a 5 estudiantes, que cada facilitación de clase dure 50 minutos y que haya dos facilitaciones de clase por semana. Los escenarios son un componente muy importante de STEM. Los estudiantes preparan un guión y actúan escenarios en los que representan situaciones de la vida real donde se están aplicando los conocimientos y habilidades adquiridas y desarrolladas durante tres semanas anteriores a este momento que ellos llevan a cabo sus escenarios. Los escenarios promueven la creatividad y la innovación en los estudiantes y el uso de sus conocimientos previos y de su experiencia previa. Recomendamos que para los escenarios se hagan equipos de tres estudiantes, que cada escenario dure de 3 a 5 minutos y que se den escenarios o que se lleven a cabo escenarios cada tres semanas. Invitados internacionales o interculturales. Los estudiantes en equipos deben identificar e invitar una persona de la comunidad a la clase. Los estudiantes deben de preparar un panel de 40 minutos donde interactúan con el orador invitado en el idioma meta centrándose en un tema específico de manera que aporte una perspectiva intercultural o internacional a la clase. Recomendamos un invitado cada dos semanas. Como parte del curso, los estudiantes mantienen un portafolio de todas sus actividades y materiales de la clase. Es un trabajo individual y puede ser un portafolio en papel o en un portafolio electrónico. Incluso puede ser un blog en base a las preferencias de cada estudiante. Una vez al mes, hay una revisión, evaluación del portafolio que realiza el instructor o que se lleva a cabo la evaluación entre estudiantes. Aquí presentamos un gráfico de los cuatro componentes estructurados en un calendario. La imagen que se ve representa el primer mes de clases. Este ejemplo particular asume que la clase es diaria, las sesiones son de lunes a viernes, y que se trata de una clase de 50 minutos. La semana 1, el instructor da un ejemplo de cada uno de los componentes principales de este método. O sea, podemos ver aquí que los portafolios que son en naranja, el profesor explica qué es un portafolio, muestra el ejemplo de un portafolio, ya sea en papel o en electrónico. El profesor también hace la facilitación de clase, en el que él hace tanto la presentación, la actividad interactiva y la actividad impresa, y la hace como un ejemplo de qué es lo que espera de los estudiantes cuando ellos faciliten las clases. Inclusive, el profesor en este día puede darle a los estudiantes la rúbrica con la que el profesor o la profesora va a estar evaluando la facilitación de clase de los estudiantes para que ellos evalúen cómo el profesor está facilitando la clase. El jueves, aquí podemos ver en verde los escenarios, lo mismo el profesor, ya sea que actúe en un escenario con otro profesor y que los estudiantes los evalúen con base en las rúbricas que los estudiantes van a ser evaluados, o el profesor puede enseñar un video de un escenario previamente grabado. En viernes, el profesor va a traer un invitado de la comunidad que va a hablar en este panel con el profesor sobre una cuestión internacional o intercultural en el idioma meta para enriquecer la clase, para enriquecer los contenidos que se están viendo. A partir de la semana 2, los estudiantes facilitan clases dos veces a la semana. Aquí podemos ver que esta facilitación de clase en rojo dos veces a la semana. Después de tres semanas, una, dos, tres semanas, aquí en azul, hay un invitado internacional o intercultural y cada cuatro semanas, una, dos, tres y cuatro, cada cuatro semanas hay una evaluación, revisión parcial de los portafolios de los estudiantes. Los días en que no hay un círculo de color, están abiertos para que el profesor trabaje en los temas particularmente complejos, dar tiempo a los estudiantes para que preparen sus presentaciones, sus escenarios o sus portafolios, esto con ayuda del instructor. También en estos días se puede reforzar los temas que han sido presentados por los estudiantes previamente, hacer algunas actividades en el libro de textos, y así se decide, revisar la tarea. Lo que yo recomiendo es que en estos días también el profesor se enfoque mucho en hacer actividades y en ese sí va a estar a cargo el profesor enfocadas a la pronunciación del idioma meta. Entonces ahí va a haber espacios en los que el profesor puede llevar a cabo actividades de pronunciación, apoyar a los alumnos en sus preparaciones de escenarios, facilización de clases, portafolios, comentar sobre cuáles son los invitados que ellos están tratando de traer a la clase, si es necesario hacer un oficio, darles el oficio para que inviten a las personas, si la invitación sea más formal por parte de la institución. El cumplimiento de lo siguiente es importante. Para el instructor estas cinco condiciones son bien importantes. Que haya disciplina y respeto, que haya coherencia entre lo que decimos y hacemos, que el manejo del tiempo se lleve a cabo de manera estricta y los plazos se refuercen de manera estricta, que haya firmeza en nuestras decisiones y que no haya alumnos favoritos del profesor. Sin estas cinco condiciones y si se quieren implementar los cuatro componentes del método juntos, es probable que el método no tenga éxito en sus clases. Si se considera usted un profesor o una profesora muy complaciente o extra flexible, así le vamos a llamar, no recomendamos este método para sus clases. Los instructores interesados en pilotear STEM en sus clases se recomienda que trabajen en parejas o en equipos de tres. Preparar, implementar y observar las clases permite una retroalimentación continua y apoyo de los colegas. Muy bien, antes de ver estas citas para la reflexión, como ustedes ya se dan cuenta, recapitulando todo lo que hemos visto hasta el momento, los estudiantes son quienes están a cargo de lo que sucede dentro del aula, están a cargo de los procesos de enseñanza-aprendizaje y bueno, como comentario les puedo decir ya enfocándonos más a la enseñanza de idiomas es que hemos utilizado este método en clases principalmente de inglés y desde nivel 1. Eso quiere decir que este método representa un cambio radical para sus estudiantes, para la manera en cómo probablemente ellos han tenido la experiencia del aprendizaje de un idioma extranjero previamente. ¿Por qué? Porque los estudiantes esperan, por ejemplo, en nivel 1 el A, B, C, D, si es el A, B, C, D o la pronunciación del alfabeto irse muy despacio y de momento llegamos y les decimos a partir de la semana 2 o la semana 3 ya van a estar presentando en el idioma meta ya van a estar facilitando las clases en el idioma meta en 3 semanas y cada 3 semanas van a estar haciendo escenarios en el idioma meta van a llevar su portafolio en el idioma meta van a traer invitados de la comunidad y los invitados tienen que hablar ese idioma meta para hablar de una cuestión intercultural o internacional esto va a representar un shock y un cambio pues difícil para los estudiantes inclusive para el profesor entonces queremos dejar claro que es difícil pero no es imposible y además que el proceso de cambio bueno pues obviamente va a tener una resistencia ¿verdad? cualquier cambio tiene una resistencia y aquí es donde hay que ser firmes y decirle a los estudiantes confíen en el método confíen en lo que estamos haciendo porque esto les va a dar mejores resultados vamos a explicarles también cómo queremos que ellos piensen cuando están preparándose para facilitar todas las actividades que van a hacer en el aula y especialmente para cuando van a facilitar su clase les vamos a decir a los alumnos faciliten sus clases como siempre han querido que sus profesores les den las clases los alumnos yo siempre digo que pueden ser a veces hasta mejores profesores que los profesores los alumnos han observado cientos de clases diferentes tipos de profesores diferentes maneras que han utilizado sus profesores a lo largo de su vida como estudiantes para enseñar saben qué funciona qué les sirve cómo se les quedan las cosas cómo no entonces decirles que ellos hagan sus clases como siempre han querido que sus profesores les den las clases y que probablemente sus profesores no lo han hecho de esa manera los invita a prepararse para facilitar las clases de una manera que a veces ustedes se darán cuenta les va a sorprender otra cosa bien importante que aplica no sólo para ellos sino para nosotros como profesores es que nos preguntemos siempre que estamos planeando una clase y decir mi clase estimula el intelecto la emoción y la acción si la clase que yo estoy haciendo o preparando no estimula en las actividades que tiene el intelecto la emoción y la acción muy probablemente esta clase será olvidada entonces lo mismo le vamos a decir a los alumnos última también decirles a ustedes y decirles a los alumnos usen su creatividad su talento o sus talentos y su experiencia previa ¿sí? y sus conocimientos previos no sólo del idioma que están estudiando sino en general ok vamos a ver brevemente las responsabilidades de los estudiantes recapitulando nuevamente aquí está la facilitación de clase con las diferentes partes escenarios los invitados internacionales interculturales los portafolios individuales otras actividades que se deseen incluir como mapas mentales etcétera bueno ahora responsabilidades del instructor antes del antes de que inician las clases el profesor sugerimos que se reúna con dos o tres profesores que también deseen pilotear STEMP en sus clases discutir el método aclarar dudas de manera colegiada eso es lo que vamos a hacer también en el foro de preguntas y respuestas tenemos que asegurarnos de que ustedes entiendan bien el método y cómo pilotearlo crear el calendario ese calendario en el que se va a hacer la planeación de cada clase y se les va a dar al alumno el primer día de clase aquí está el calendario de todas las clases aquí va a decir cuándo van los equipos a hacer esto cuándo van a hacer escenarios cuándo va a haber invitados internacionales interculturales etcétera se va a crear el sílabus de la clase y bueno también crear todos los materiales para facilitar un tema y dar a los alumnos las expectativas que se tienen en relación con la presentación de los estudiantes esto me refiero a la semana uno en la que el profesor es el ejemplo no podemos pedir algo sin dar el ejemplo ok la evaluación del idioma meta también hay que prepararnos para que sepan cómo los vamos a estar evaluando en términos vamos a llamarle así cuantitativos es muy probable que en sus escuelas tengan que asignar finalmente calificaciones y para esto bueno hay que tanto el uso de las rubricas como el uso de unas hojas de excel nos pueden ayudar para llevar el control de toda esta documentación asignar una calificación individual para cada alumno en presentación escenario panel de invitados portafolios todas las actividades deben de tener una equivalencia numérica en este caso porcentajes para cada parcial es importante decirle a los alumnos cuánto vale la facilitación de clase cuánto valen los escenarios su participación como en los panel de los invitados mapas mentales si es que se les piden la asistencia tareas si hay exámenes nosotros hemos piloteado este método con exámenes y sin exámenes normalmente los exámenes escritos a veces porque son departamentales a veces no es nuestra opción sino que es obligatorio darles a ellos un examen parcial y final bueno normalmente nosotros le damos un valor muy mínimo a esas calificaciones de esos exámenes le damos más valor a todo lo que realmente pasa en la clase en donde estamos realmente viendo cómo ellos se comportan desarrollan sus habilidades competencias y bueno sus habilidades en el idioma meta muy bien aquí es un ejemplo de una hoja de excel en la que se va llevando el control para un parcial de las diferentes calificaciones y porcentajes ok ejemplo de rubricas estas rubricas que ustedes pueden descargar de la página tanto de la página de STEMP en USMX Fusion y que les voy a dar la información son rubricas para facilitación de clase para hacer el guión de los escenarios para cuando los alumnos actúan en los escenarios y para cuando los alumnos traen los invitados internacionales interculturales pero son rubricas que sirven para cualquier materia si lo que queremos es que ustedes agreguen a las rubricas cuando se preparen para pilotear este método las partes que le hagan falta para que se adapten a la enseñanza del idioma que ustedes van a hacer por ejemplo si nos enfocamos en en tanto en la actuación de los escenarios como en la facilitación de clase es muy probable que acá tengamos que meter pronunciación y poder evaluarla y darles los diferentes niveles de valoración dentro de las rubricas entonces aquí hay flexibilidad y bueno yo no hice las rubricas para inglés y las hay están en la página de stem pero no para francés por ejemplo lo que quiero es que ustedes las creen responsabilidades del instructor en la semana uno facilitar una clase en sus tres componentes en el idioma meta es importante que si les vamos a pedir a los alumnos que usen el idioma meta desde ya nosotros siempre usemos el idioma meta llevar a cabo traer al invitado internacional o intercultural a la clase explicar qué es un escenario y actuar uno y formar los grupos los grupos de presentaciones los grupos de los escenarios los grupos que van a estar a cargo de traer invitados internacionales e interculturales eso en la semana uno y las responsabilidades a partir de la semana dos es hacer evaluación formativa todos los días con las rubricas que se les van a estar dando a los alumnos yo lo que recomiendo es que les den todas las rubricas a los alumnos desde el inicio del curso y ellos tienen que sacar copias para entregárselas a ustedes cuando ellos vayan a ser evaluados con base en las rubricas por ejemplo que este equipo de alumno A, B, C, D, E van a hacer una facilitación de un tema este día bueno cada uno de ellos me va a entregar impresa la rubrica de facilitación de clase con su nombre para que yo pueda estar evaluando su facilitación de clase y marcar en esa rubrica los diferentes niveles que ellos lograron durante su facilitación de clase es importante que también a partir de la semana dos se refuercen y se faciliten temas específicamente complejos o que por ejemplo lo que recomendamos es que también hagan actividades de pronunciación de manera sistemática a lo largo del curso y que quienes están a cargo de esto si sea el profesor checar tareas reforzar puntualidad y asistencia cada tres cuatro semanas observar una clase de por lo menos un profesor que también esté piloteando STEM y también recomendamos reunirse con otros profesores que estén piloteando STEM para compartir lo que están haciendo que está funcionando con éxito diferentes maneras de mejorar lo que está funcionando con éxito encontrar posibles causas de lo que no está funcionando con éxito también el instructor recomendamos que haya que haga una evaluación del curso o sea que los alumnos evalúen el curso con una herramienta foda que también voy a compartir con ustedes que hagan la evaluación los alumnos a la mitad del curso y al final del curso también reunirse con otros profesores que estén piloteando STEM y hacer conclusiones y prepararse para un segundo programa piloto ok vamos cerrando el video con estos puntos de autorreflexión les pido que piensen en posibles respuestas a estas preguntas uno es ha intentado dejar que los alumnos se encarguen de facilitar todas las clases del curso su manera de evaluar ayuda al estudiante a aprender y una bien importante si usted fuera un estudiante de su clase disfrutaría cada una de sus clases muy bien entonces les recomendamos que empoderen a sus estudiantes con este método que se preparen para pilotear el método y en este curso mi tarea es asegurarme de que todos de que todos entiendan bien el método de que todos yo pueda apoyarlos para resolver todas sus dudas y que tengan la capacidad de poder llevar a cabo un programa piloto en sus instituciones o por lo menos en sus aulas que sigue bueno van a ser revisar los recursos adicionales que se encuentran en en esta liga usmexfusion.org diagonal es diagonal stem toda esa información ahí encontrarán algunos otros videos fotografías de cada uno de los elementos y los foros que empiezan a partir de hoy lunes muchas gracias por su atención y quedo a sus órdenes y espero podamos tener una experiencia de mucho aprendizaje durante esta semana muchas gracias gracias